El principal error de los machos humanos es haberse privado a sí mismos y a toda la humanidad por miedo y por torpeza del aporte del 50% de la población representado en las mujeres. De esa manera perdimos nuevas visiones para organizar la sociedad y ejercer el poder y para el conocimiento de la ciencia. Un caso concreto fue el Dipatia de Alejandría, quizás la primera científica reconocida. Alejandría, la ciudad de Dipatia, era el centro del conocimiento y de la ciencia del mundo antiguo. Allí, Dipatia era respetada por su refulgente inteligencia en astronomía, matemática y filosofía, y muchos hombres viajaban desde Europa, Asia y África para ser sus alumnos. Pero en Alejandría, zona de conflicto, el cristianismo disputaba con el imperio romano y en el ojo del huracán estaba Hipatia, reconocida por sus méritos en la ciencia. Y para la iglesia, la ciencia era expresión del demonio y el paganismo. Y un día cualquiera, el obispo Cirilo, que luego fue nombrado santo, asusó a una turba brutal que apedreó y arrastró a Hipatia por la calle, le arrancó la ropa y después la desoyó viva con conchas marinas. Su brutal asesinato fue el fin del pensamiento científico clásico y el inicio del oscurantismo medieval. Y tuvieron que pasar muchos siglos para que las mujeres volvieran a ser aceptadas en el mundo de la ciencia. Y después vinieron otras, Entropel Luminoso, Carolina Herschel, famosa por su belleza y su inteligencia deslumbrantes, también descubridora de ocho cometas. Y Émilie de Châtelet, matemática, física, filósofa, traductora de Newton al francés. Ada Lovelace, matemática del siglo XIX, a quien le debemos la existencia de los actuales computadores. Y luego María Curi y Rita Montaccini, premios Nobel en física, química y medicina, y muchas otras que alumbran el firmamento de la inteligencia. Imposible mencionarlas a todas, pero recordamos que hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Y es el momento de recordar que los hombres no podemos seguir cometiendo el cavernario error de acallar la inteligencia y la brillantez del 50% de la población planetaria. ¡Gracias!